En el partido de Corea del Sur y Uruguay que terminaron empatados 0-0, las coreanas quedaron enloquecidas con el director técnico de Uruguay y las latinas con el jugador número 9 de Corea. El 9 de Corea se llama Cho Kyu Sung, tiene 24 años y mide 1,89. En realidad lo habíamos visto en la foto grupal que se habían sacado con Jungkook de BTS, en ese momento no le habíamos prestado atención. Antes del partido, Cho Kyu Sung tenía unos 30.000 seguidores y en menos de 24 horas aumentó 10 veces y ahora tiene casi medio millón. En la entrevista contó que está desconcertado y que tuvo que apagar las notificaciones porque le llovían avisos de seguidores y comentarios. Las latinas estuvieron preguntando a las coreanas el Instagram de Cho Kyu Sung y a cambio las coreanas pidieron el Instagram de Diego Alonso, el DT de Uruguay, que hasta se hizo noticia en los medios coreanos de que es muy galán. El tema es que las coreanas pensaban que el entrenador estaba soltero, pero se están dando cuenta que es casado con dos hijos. Y a las latinas les pasó el dato de que se dice que Cho Kyu Sung actualmente está de novio.